Que tengo que arrojar, aunque yo no sé, que es sangre más de tu alma. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que resignarme a seguir viviendo con mis tristezas. Pero puedes por tu vida, que no dejas el fuego. Al ser un día querido, quien más te quiere, muere por ti. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.